El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que dirige Darío Flota Ocampo, nos informa que ASUR, grupo líder internacional de aeropuertos con operaciones en México, Estados Unidos y Colombia, anunció hoy que el tráfico total de pasajeros para septiembre de 2021 alcanzó un total de 3.9 millones de pasajeros, representando un incremento del 2.6 respecto a septiembre de 2019.